Les contamos que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció sobre la muerte del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Monan. La ONU asegura que la muerte del general Ríos Mon, quien fue juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad, muestra urgencia de garantizar que los casos de graves violaciones a los derechos humanos del pasado no sufran más demoras y que la rendición de cuentas es crucial para las víctimas y para garantizar la paz. Ríos Mon murió el pasado domingo a los 91 años de un infarto y sin cumplir sentencia firme después de que un tribunal anulara el juicio por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno de facto en la década de los 80. En mayo de 2013, un tribunal de Guatemala lo condenó a 80 años de prisión por una ofensiva en la que sus militares supuestamente torturaron, violaron y masacraron a miles de indígenas de origen maya. Pero apenas 10 días después, la Corte Suprema de ese país ordenó repetir el juicio por errores de procedimiento.